Hola fantasmitas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más. Nos vemos otra vez, ¿verdad? Ayer subí video y hoy también. Ay, es que cuando yo, o sea, bueno, cuando la vida me dice Ya María José, ya puedes dormirte antes de las 5 de la mañana para que descanses un poco Pasan estas cosas que me vuelven a decir, no María José, tú tienes que dormir pasando las 5 de la mañana Otra vez, las redes televisoras vuelven a ser de las suyas ¿Se acuerdan que hace unas semanas pasó lo del canal 5, de que cierta hora de la madrugada a las 3 de la mañana Subían unos videos raros sacados, o sí, pues de la deep web o cosas así Y pues se borraban unos instantes después, algo así pasó, pero ahora con otro canal mexicano Que se unió como a todo esto, pero de una manera un poco más fuerte Y pues aparte hablando como que del virus del momento Así que enseguidita vamos a empezar ya con ese tema para que si no supieron Pues que sepan de qué anda tratándose por ahí todos esos temas Pero bueno, de este lado les voy a dejar mi TikTok Justo ahoritita les acabo de subir la parte 2 de Casa Embrujada Que estoy grabando por allá esa serie como más rapidita de contarles lo que pasa por aquí Como más actualizado, entonces por aquí los espero por mi TikTok De este lado les voy a poner Instagram, ahí les doy el emoji secreto para los saludos que pongo hasta el final Y otras cosas, o sea, todo en tiempo real es la primera red social que yo siempre agarro Que es Instagram, por ahí me ven diario las historias y demás Y aquí abajo van a estar apareciendo mi Facebook Porque ahí publico memes todos los días Entonces pues ya, eso es todo lo que es donde me pueden seguir También tengo Twitter, si les gusta hacer Twitter A mí personalmente me gusta mucho Pero bueno, ahora sí ya vamos a comenzar con esta cosa tan extraña que ocurrió Ok, si ustedes, pues bueno, más bien, ahorita no es muy común que la gente vea televisión Y mucho menos común que la tele, bueno, que la gente vea televisión abierta Que estos canales son de la televisión abierta Igual que el canal 5 Entonces pues algo extraño ocurrió Aquí la diferencia con el canal 5 fue que esto raro sí ocurrió en la transmisión de la televisión Ok, no fue como que solo en sus redes, cosas que puedes subir y después borrar No, 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 eso pasó Obviamente la gente lo alcanzó a ver Y pues se acabó y uno, o sea, se quedó con Ok, o sea, ¿qué es lo que acaba de ocurrir? Ok, o sea, en el canal 5 los videos se publicaban en sus redes sociales Aquí sí pasó en el canal En el canal donde pasó esto fue en TV Azteca Súper conocido, todos los mexicanos sabemos que es TV Azteca No sé si en otros países sepan, pero es uno como un canal de los más conocidos Televisa, TV Azteca y Canal 5 son como los que eran más conocidos Y aquí fue donde ocurrió Secuestamente pasó hoy, hoy es 27 de abril Y esto ocurrió hoy en la mañana Dice que ocurrió más o menos a la 1 de la mañana en TV Azteca Les digo, en su canal tal cual Donde transmitió un... pues un video donde se veían varias imágenes de personas no vivas Así lo vamos a poner Espero que sí me entiendan, no quiero decir ciertas palabras porque ya saben lo de YouTube Pero bueno, ciertas personas no vivas En... o sea, en varias imágenes y la gente se empezó a alertar Como les digo, hubo muchos testigos Realmente no sé cuántas personas se encuentran viendo la televisión abierta Específicamente el canal TV Azteca Que en mis tiempos, cuando yo veía TV Azteca a esas horas Ya solamente estaban pasando como infomerciales o repeticiones de alguna novela vieja Entonces, bueno, pues está raro Pero supongo que hay personas que sí tenían la televisión prendida o yo no sé A la 1 de la mañana ocurrieron los hechos Entonces, de acuerdo a los testigos que fueron los que vieron estos videos Fue algo muy fuerte O sea, las imágenes que pusieron Muy fuerte para la televisión Y sobre todo para este canal Aparentemente, al darse cuenta de esto Cortaron como que los videos y pusieron una publicidad de lentes Les digo, infomerciales normales Entonces, como si sí alguien hubiera metido esas imágenes como a propósito Y al darse cuenta, luego lo quisieron como componer Metiendo esta publicidad de unos lentes X A ver, y de... o sea, me están diciendo ¿Qué tipo de imágenes pusieron aquí? Ok, de las imágenes que pusieron Decían que no eran así como tal y tal muy claras Sino que eran así como borrositas Y que ponían a darse cuenta como un hospital Lleno de gente Y pues ahí como las personas no vivas En el piso Entonces, pues sí fue algo muy fuerte Pero no se preocupen que la gente es súper rápida Investigan así Y dieron cuenta que era una noticia falsa O sea, no es nada con lo que está pasando justo ahorita De hecho, esa noticia fue... O sea, sí se dio aquí en México Pero se dio en Tijuana En el 11 de mayo del 2019 Es decir, que ya tiene casi un año esa noticia De las imágenes que pasaron Entonces, nada que ver con la situación actual Después empezaron a pasar videos Dice que este video O sea, que fueron tres videos Uno de esos es originario de Ecuador Es decir, que la situación no era de aquí de México Pero no se sabe de qué año O si es actual Pero bueno, suponiendo que como ya tienes la primera prueba Que era fake news O pues sí, noticias falsas Pues entonces esto no creo que sea como muy concorde Con el tiempo de ahorita Se dice que fue más o menos como este video Que se transmitió Se tomó el 31 de marzo En Los Seibos, Guayaquil En un hospital Que sí, o sea, nosotros sabemos que allá está la situación un poco crítica Pero bueno, no sé qué tenga que ver Que le hayan metido este video aquí Ahora, el video 2 de 3 Hablan muy poco Pero el acento ni siquiera se alcanza como a escuchar mexicano Dentro de México sí tenemos diferentes tipos de acentos Pero son muy característicos de México Y ni siquiera se escucha como de México Y bueno, por otra parte El tercer video que se publicó Ese sí, confirmado mexicano Porque traen el logo aquí De lo que es una institución mexicana Entonces ese sí es de México Ese es el único que tiene la pinta como de ser real Ya que se alcanza a ver pues el logo que les digo Y este, sí graban como una etiqueta Que se alcanza a ver como que No se ve claramente Les digo, ninguno de los videos se ve Y se aprecia perfectamente así, claro Se alcanza a ver que dice la etiqueta De la enfermedad que está ahorita Y como les digo Esto ocurrió en la madrugada Algunas personas dicen que fue a la 1 de la mañana Otras personas que se transmitió esto a las 3 de la mañana Y bueno, las teorías de esto son las siguientes Una de dos Al parecer pues todo fue como obra de una histeria colectiva Y pues ustedes saben Ahorita todas las redes Todas las Todos los medios de comunicación Están atascados Tanto de fake news Tanto de como De exagerar mucho De pintar todo horrible Y pues eso hace una histeria colectiva Y aquí dice O sea que esa histeria colectiva Se dio debido al aburrimiento de esta cuarentena O quizá Esa es la otra Teoría que se tiene Que se quiso unir Como a todo lo que está haciendo el canal 5 Para atraer un poco de gente Claro que A mi parecer Pues fue una mala manera De llamar la atención Ya que sí Ahorita es tendencia número uno Pero Por manejar fake news Y eso se me hace que no está padre jugar con eso Todavía los videos de la deep web Que realmente no tienen nada de malo Sí Dan miedo Pero no tienen absolutamente nada de malo Está todavía pasable Pero esto que jueguen ya como que con la mala información Y falsa información que se está rondando Pues como que no No me agrada mucho que digamos De por sí la gente está No cree muchas cosas y bla bla No me agrada Y claro La tercera de las teorías Es pues la conspiranoica ¿No? De que sí realmente está ocurriendo algo O que los medios están tipo limitados A decir hasta aquí de información Y no pueden dar más De lo que a lo mejor están enterados O a lo mejor de lo que en realidad está pasando Y recuerden que ahorita Y eso sí es cierto Las redes y como que esos medios de comunicación Pues nos controlan hasta cierto punto O sea lo que nosotros vemos Porque obviamente no podemos ir a China A ver cómo están las cosas Ni aquí correrle a Estados Unidos Para saber qué onda Para ver si sí está pasando lo que nos dicen Pues uno cree Y es cuando se crean este tipo de cosas De que acá dicen De que acá no dicen Ni que esto dijo Y esto y lo otro Pero bueno Para saber Yo les digo que estos videos Ya confirmadísimos Que son viejos Entonces Pues No sé qué sentido tuvo que hicieran esto Les digo Si fue Tal cual para subirse al tren De subir los videos creepies en la mañana Súper bien Pero hubieran puesto algo Que no hiciera como más histeria Lo que sí estuvo raro Es que los cortaran de repente Y pusieran una publicidad O sea como si sí fuera un error Que eso se hubiera transmitido Porque por ejemplo Con los del canal 5 Pues sí los dejaban una que otra hora Para obviamente Dar chance a las personas A que lo vieran A que lo descargaran A que tomaran screenshots Y pues Se hiciera como que La publicidad sola Básicamente O sea Es una manera Muy fácil Y muy barata De atraer gente Así tal cual Entonces pues bueno Eso es lo que ha estado ocurriendo Con TV Azteca Qué agradable situación Y pues bueno De eso está de todo Lleno las redes sociales Justo ahorita Si ustedes se preguntaran De qué estaban hablando Pues es justamente de esto Y pues a ver Vamos a estar más pendiente de esto Porque sí se está poniendo Un poco misterioso Toda esta situación Con los canales de televisión Sobre todo Que no sé Si porque ahorita Estamos encerrados en la casa Y de pronto ven Que ni siquiera así La gente ve sus canales Es cuando Toman estas medidas Mega drásticas De llamar la atención Puede ser que sí Puede ser que no Toda en esta vida se puede Y ahora sí que En la guerra y en el amor Todo se vale Pero bueno Entonces recuerden Tomar agüita Cuidarse mucho Y hacer casos Pues sí Ahora sí A las indicaciones Que les digan En sus respectivos países Y con eso Vamos a salir muy pronto De esto Nos vamos a poder abrazar Cuando nos veamos Los voy a poder abrazar Y pues bueno Entonces nos estamos viendo En el siguiente video Recuerden que los espero En mis redes sociales Porque pues ahí subo Contenido diferente En todas, todas, todas Y bueno Sus saludos van hasta el final Recuerden Pueden obtener saludos Tanto por Facebook O por Instagram Ok Entonces bueno Los quiero mucho Nos vemos en el siguiente video Y recuerden checar videos pasados Por si no han visto Subo 4 videos a la semana Para que vayan a checar Si de repente No les llegó la notificación Pues métanse al canal Y ahí verán Contenido nuevo 4 veces a la semana Los quiero mucho Y nos estamos viendo En el siguiente video Les mando muchísimos besos Bye Bienvenidos a los saludos Que son para Marcos Pazán Para Sánchez Ángel O Ángel Sánchez pues Para Mai Sif Y Betsy Howells Y por último Pero no menos importante Para Astrid Calori Carolina Yaguarín Y aquí están Los del emoji secreto De Instagram Muchas gracias Y los quiero mucho Y nos vemos en el siguiente video Y ya Bye